Y digamos que en medio de las opciones que tenía, que eran muy buenas opciones, desde todo punto de vista, desde lo económico, desde el equipo. Pero Pachuca tiene algo que a mí siempre me ha gustado y es que nunca he quedado campeón. Ha sido una adaptación lenta porque yo venía de un clima muy diferente, pero tranquila. Creo que cada día más adaptada al grupo, a la ciudad, a la altura, al clima, a tantas cosas, a estar sola acá. Yo llevaba mucho tiempo acompañada de mis padres también y haber tomado la decisión de tener un cambio tan radical también ha sido un proceso para mí. Pero ya voy muy bien, afortunadamente ya el tiempo pasa y todo se estabiliza. La razón principal por la que me quedé tantos años en Colombia fue esa. Definitivamente si todas las referentes nos íbamos, pues al final qué iba a hacer también de esas niñas que tenían el mismo sueño de nosotras. Digamos que permanecí mucho tiempo allá por eso. Después, antes del Mundial, ya tenía en mi cabeza, a ver, la liga en Colombia no está estructurada todavía al nivel que queremos, pero es una liga que o se hace o se hace. Porque es un derecho que ya nos ganamos. Entonces digamos que esa responsabilidad que yo sentía con ellas cambió un poco. Cambió un poco y yo dije, bueno, ¿y qué? Yo nunca voy a cumplir el sueño de irme. Y en medio de eso con Andrés, mi hermano, que siempre hemos estado de la mano con todo. Es más, el que más insistió y el más era él. Y en diciembre nos sentamos los dos a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pongamos en la mesa lo que hay y qué vamos a hacer. Porque a los dos siempre nos ha importado no solamente llegar a un buen equipo, sino lo que hay detrás de él. Para mí eso al final es determinante. Y antes de que llegara la propuesta de Pachuca, teníamos algunas en la mesa y ya estábamos tomando la decisión. Y justo ese día me llamaron de Pachuca. Y digamos que esto era algo que veníamos trabajando hace mucho tiempo, pero de una u otra forma después del Mundial yo decidí jugar Libertadores. Entonces digamos que la puerta ahí se cerró. En fin, pasaron un montón de cosas que yo le dije a Andrés, ¿sabes qué? Dejemos eso quieto. Pues seguramente no es y ya está. Y está bien. Y ese día nos pusimos a analizar todas las propuestas, incluso la de Pachuca. Y no sé, yo siempre he tenido algo y es que a mí los retos me encantan. Me parece atractivo poder llegar a un sitio donde se pueda marcar una historia diferente. Y digamos que en medio de las opciones que tenía, que eran muy buenas opciones, desde todo punto de vista, desde lo económico, desde el equipo. Pero Pachuca tiene algo que a mí siempre me ha gustado y es que nunca he quedado campeón. Pues es que yo he sido muy feliz en una cancha. Yo creo que cuando vos sos feliz haciendo lo que haces, pues no hay otra cosa que puedas transmitir. Y yo dentro de la cancha trato de ser muy prudente con todo. Yo creo que dentro de la cancha todos somos iguales, absolutamente todos. Y cuando yo siento que algo se empieza a salir de ahí, a mí me choca. Me choca. Yo creo que es con lo único con lo que peleo. Entonces siempre estoy muy pendiente de eso. De ganes, pierdas, empates. Tranquila. El fútbol da muchas vueltas. Y como hoy estás acá, mañana estás allá y te van a dar durísimo. Porque esa es la vida de un deportista. Hoy vos ganás y sos el mejor. Mañana perdés y sos el peor. Y creo que uno tiene que, cuando yo les hablo de tener los pies en la tierra, es eso. Es simplemente, vaya y sea feliz. Vaya y disfrute. Que eso es lo que usted ama hacer. Sin creerse más que nadie, sin pensar que sos más que alguien. Respetando lo que estás haciendo, porque eso es respetar lo que estás haciendo. Entonces trato de estar muy pendiente de todo. Yo soy una persona muy visual. Las mujeres de por sí son muy emocionales, naturalmente. Es nuestra condición natural. Pero yo en el fútbol aprendí a ser muy visual. Y me fijo en todo. Me fijo en todo y me doy cuenta de todo. Y cuando sé que algo no va bien, ahí estoy. La diferencia está en cómo lo haces. Con qué tono lo haces. Cómo se lo dices. A quién se lo dices. Yo creo que la clave para uno poder liderar es esa. Es saber qué decir, en qué momento decirlo y cómo decirlo. Pero es lo mismo que yo les digo a todos. Yo solamente soy feliz haciendo lo que hago. Yo nunca en mi vida me he visto haciendo otra cosa. Yo toda mi vida me he visto en una cancha. Yo soy feliz si toque madrugar, si me toca estar tarde, si toque hacer doble jornada, si toque correr más. No me importa. Porque yo soy feliz ahí. Entonces... Creo que nunca en mi vida pensé vivir lo que he vivido. Porque no te puedo decir que yo en algún punto de la vida dije, voy a ser la goleadora y voy a ser la... No. No. Yo solamente he disfrutado absolutamente lo que he hecho. Me gusta en la cancha entregarme con mi equipo. Y yo creo que esa es la mejor forma... Yo siempre he dicho que al fútbol a uno le devuelve lo que uno le da. Para mí el mejor reflejo de lo que es una persona en su vida, en su vida cotidiana, es la cancha. Tú ves una jogadora y mediocre, en su vida es mediocre. Sí, totalmente. Absoluto. Ese es el mejor reflejo de quién es un ser humano. Entonces me encanta. Me encanta porque... Porque esa radiografía a mí me va diciendo quién es quién y cómo le puedo ayudar también. Al final de eso se trata la vida. Para mí el fútbol femenino es... Fue la oportunidad y sigue siendo la oportunidad de mostrarnos a nosotras mismas, no a nadie, que podemos ser felices a través de un deporte mal llamado de hombres. Yo creo que el deporte en general es deporte. Independiente de quién lo quiera practicar. Y todos los deportes. No hablo solamente del fútbol femenino. Yo creo que fue la oportunidad de reivindicarnos todas y todos como sociedad. En Colombia yo creo que hemos marcado un hito bastante importante. Yo creo que esa selección ha sido bastante importante allá para reivindicar nuestro rol. Lastimosamente las mujeres todo el tiempo tenemos que estar demostrando que somos capaces. Pero yo creo que, y se los he dicho mucho a ellas, tenemos que salirnos de ese rol de es que tengo que demostrar. Usted no le tiene que demostrar nada a nadie. Si usted lo quiere hacer, demuéstreselo a usted. No para decirle a alguien, ¿viste que así fui capaz? No. Usted feliz no le tiene que demostrar nada a nadie. Si usted feliz lo que usted transmite allá, la gente lo va a notar. Porque eso es energía. Así es lo contrario. También se va a notar. Indiscutiblemente. Pero para nosotros fue la reivindicación de una sociedad que nos dio muy duro mucho tiempo pero que aún así éramos felices. Y yo creo que haber sido tan felices todos estos años haciendo lo que hacemos fue lograr al final el resultado que inconscientemente queríamos. Que era que nos reconociéramos como deportistas. Ya, punto. Y ver hoy a Linda en el Real, a Mayra en el Chelsea, siendo una de las transferencias, la segunda transferencia más costosa, la primera, imagínate, la más costosa en todo el contexto de fútbol femenino. Y es colombiana, ¿no? O sea, ver a una niña como Guzmán en el Bayern, ver a Llore cumplir su sueño de jugar en Inglaterra, en el Brighton, Alexa que se fue a jugar también a Inglaterra, o sea, todas las que están ya consolidadas en Europa, Manuela es titular indiscutible en su equipo, Daniela Caracas es titular indiscutible en su equipo, la gorda también, o sea, es que yo me pongo a ver el equipo hoy y del 95% del equipo que jugaba en el país hace 7, 8 años, hoy ya no juegan sino dos, de la selección como tal. Pucha, cómo se han abierto las puertas después de todo lo que ha pasado con la selección y cómo se siguen abriendo, ¿no? Porque yo insisto, para mí en Colombia puede existir una de las mejores ligas del mundo, el talento que hay en Colombia aún no se explora, es increíble, lo que pasa, claramente lo que pasa es que son niñas que necesitan más oportunidades, son niñas que necesitan poder tener una estabilidad y dedicarse a esto, definitivamente si vos no te dedicas a esto 24-7 es muy difícil, es muy difícil competir, esto requiere tiempo, requiere dedicación, requiere un montón de cosas, ver que hoy la liga va a ser de 7 meses, a mí también me llena de mucha felicidad, no lo pude vivir yo, pero igual me llena de mucha felicidad, al final, yo sabía que este también era un año importante para nosotros en selección y yo quería competir, y quiero competir todo el año, porque al final eso nos va a beneficiar a todas, oh, total, esto es una liga top, acá hay jugadoras muy buenas, en general, en todos los equipos, o sea, los equipos son súper competitivos, y eso es muy bacano, yo creo que eso es lo mejor de la liga, y es importante para todas, porque al final eso nos hace crecer a todas, y nos hace obligarnos a que cada día tenemos que ser mejores, a que cada día tenemos que evolucionar, a que cada día tenemos que crecer, a que cada día tenemos que apuntarle a cosas mejores, que la liga se vuelva top, lo único que pretende es eso, que el nivel cada vez sea mucho más alto, y cada vez tengamos que estar mejor, y cada vez tengamos que competir mejor, y cada vez nos tengamos que preparar mejor, yo creo que ahí nos beneficiamos todos, pero sin duda alguna estás en una liga supremamente competitiva, y qué bueno uno poder admirar, que no sea fanatismo, que al final vos puedas admirar a cualquier persona, independiente del equipo que sigas, y desde que yo llegué, no, desde que yo llegué ha sido muy bacano, la verdad ha sido muy bacano, me han recibido muy bien, he conocido muchos colombianos acá también, en Seú me sorprendió, había mucha gente, había muchos colombianos, no, a mí eso me hace muy feliz, yo por ejemplo en Australia, nosotros vivimos momentos muy bacanos, porque por ejemplo cuando jugamos con Inglaterra, el estadio eran 90 mil personas, y tú puedes decir que casi 80 mil personas eran colombianas, y yo decía, pero ¿dónde carajos hay tanto? colombianos, o sea, era increíble, y todos los partidos eran así de colombianos, entonces no, es muy chévere, a mí eso me llena el alma, porque quiere decir que nuestro fútbol femenino sigue creciendo, en todo el mundo, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo.